... El paso va como si fuera navegando sobre un mar de cabezas. Y las voces que escuchamos son las de los hermanos de la cofradía, tratando de abrir paso, de dejar esperito el camino, para que las andas profesionales puedan llegar a pasar primero bajo el arco y luego a entrar en la vacina. Este es el retablo que se situó ahí, coronando el arco, en mayo de 1923. Es una cerámica con la reproducción de la Virgen que realizó la fábrica de Manuel Pérez de Tudela y que precisamente asistió a la ceremonia de bendición la infanta doña Esperanza de Borbón. Bella perspectiva de arco y vacina. ¡No, no, dígamos! ¡Vamos, vamos! Ten cuidado. ¡Para, que pare, que pare! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Más malo! ¡Vamos, Manuel! La impenetrabilidad de los cuerpos Pero no pasa nada Aquí hay una cultura de la bulla Se soportan los empujones Con tal de estar cerca de la señora Y ver en las proximidades La cara indescriptiblemente bella De la Virgen de la Esperanza Macarena Cuyo rostro no siempre está igual Yo esta mañana en la amanecida La he notado más delgada Y más palera No sé si el tocado estaba dispuesto de otra manera Cambia su rostro Madre mía Al fondo vemos El Parlamento de Andalucía Que está situado en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas Y esta una Imagen Empicado Del palio Y del manto De la señora que como ustedes ven Hacen juego Los hermanos Álvarez Quintero Cuando se hizo este manto Escribieron una letra que decía Virgen de la Macarena Cuando se acabó tu manto Las bordadoras tenían rosas en lugar de manos De devoción que ponían Esta letra fue después utilizada para un asa El fiscal del paso es el prioste francisco Y ha ido presidido por Su hermano mayor José Luis Pablo Romero Último año de su mandato Mientras esto Ocurre En Triana Terminan de aplaudir A nuestro padre Jesús De las tres caídas Que acaba de entrar en la capilla de los marineros La banda de las tres caídas Con su director Julio Vera Y con indudable sabor marinero Y con indudable sabor marinero Y aquí ya la esperanza La esperanza dando frente A Señal Santana A la catedral de Triana Puede apreciarse La espléndida La espléndida decoración floral De gladiolos y orquídeas Colocados por la familia Felius Sí, porque si ustedes observan Algún plano más cercano Advertirán Que no lleva Ningún Clavel Que es quizá la flor Que más se utiliza En el exorno De los pasos de palio En Sevilla En la puerta de la catedral de Triana En la puerta de Señal Santana Se le canta la salve marinera Sin duda Esta talla Es la que genera Mayor devoción En el barrio trianero José Bermejo Que fue un estudioso De la semana mayor sevillana Del siglo pasado Atribuía la imagen De la Virgen A la gubia De Juan de Astorga Posteriormente Ha sufrido Diversas dificitudes Que obligaron A retocarla Pero siempre cuidando Respetuosamente Tanto el rostro bellísimo Que hemos visto Como a la mano Que acabamos de ver La última restauración Tuvo lugar en 1929 Recién clausurada La anterior exposición universal Celebrada en Sevilla Fue una restauración definitiva De Castillo Las Truces Y recientemente Luis Álvarez Duarte La ha repolicromado Y remodelado El rostro también Marinera por antonomasia Entre sus objetos Más personales El ancla Que acabamos de ver Y el rostro Enmarcado Por este rostrillo Que le confieren Una indudable personalidad La personalidad Que le ha dado A lo largo de 50 años Fernando Morillo Lazo Que vive consagrado A la señora Son múltiples Las donaciones Que él ha hecho El puñal en 1964 El salvavidas En oro y brillante El escudo Del resplandor De la corona El corazón Con un puñal Ese ancla Que acabamos de ver Es donación De Manuel Abao En 1964 El fajín Del almirante Díaz del río Y en la salla Una rosa de pasión En marfil Que recuerda A Bobby de Grané En la operación Clavel Ya ustedes saben Por los paisajes urbanos Que seguramente pueden identificar Como fácilmente Inmerced al milagro De la televisión De un rincón sevillano Volamos a otro Estamos nuevamente En la macarena Y este es el frontal Del paso de palio De la señora De San Gil La Virgen del Pilar Aparece en la calle Entre la Candelería Donación De un hermano Notario Precisamente El llamador El arcángel San Miguel Aplastando Al dragón Luis León Al martillo Y dará las instrucciones Para que presenciemos La levantada Del paso Peñalosa Tómelo Peñalosa Al cielo Todos públicos valientes A ETAE ¡Adiós!